¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gande10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Como ya sabéis, ayer salieron los Tots de la Bundesliga, donde también hice un vídeo de los mejores Tots de la historia del FIFA, de la Bundesliga. Y junto con los Tots de la Bundesliga del FIFA 16, sacaron los de EA Sports un torneo donde si lo ganas te dan a Sané Tots. Una carta mucho mejor que la de Huth Tots, si ganabas el anterior torneo de la Premier. Esta carta de Sané es mucho mejor. Así que ayer me puse a jugar el torneo y lo gané a la primera. Y ya tenemos en el canal la carta de Sané Tots. Vamos a hacer una review, vamos a sacar unos cuantos clips y mañana domingo... ¿Mañana domingo no? Y mañana sábado subo una review de Sané Tots al canal. Así que hoy tenemos la review de Sané Tots. ¡Venga, vamos! Y aquí tenemos las stats in games de Sané Tots. Como estáis viendo, lo que más destaca es la velocidad con 93, agilidad con 86, efecto del balón con 91, potencia de tiro con 85. Además es zurdo y con 4 estrellas de pie malo y su rasgo es tiro de calidad. Pasamos ya a ver unos cuantos clips de Sané Tots. Os voy a comentar las ventajas que le veo yo a esta carta, ya que son unas cuantas. Lo más destacado para mí ha sido su tiro potente, que tiene 85. Pero la verdad que yo creo que tiene incluso más, porque es que tiene un tiro increíble. A eso le sumas la aceleración, que es 90 y te sale un jugador muy ágil y con un muy buen desborde. Se va de los rivales con una facilidad increíble, ya que tiene una agilidad tremenda y eso le hace que regatee bastante bien. Además tiene 70 de físico, que ya te digo yo que no lo tiran. Yo creo que tiene incluso 10 puntos más, porque es que es muy complicado tirarlo al suelo y quitarle el balón. Su rasgo, como bien os he enseñado antes, es tiro de calidad y tiene un tiro de calidad muy bueno. O sea, el tiro de calidad con la zurda es tremendo. Y ya por si fuera poco, tiene 4 estrellas de pierna mala, que da igual con la pierna que tires y con la izquierda o con la derecha. Yo creo que he metido los mismos goles con la pierna mala que con la buena, que es la izquierda. O sea, pierna mala tiene 4 estrellas y es que me da igual con la pierna que chute. Una de las desventajas que le veo yo a esta carta de Sanetots es la velocidad de sprint. O sea, tiene muy buena aceleración los primeros metros, se escapa, pero después cuando está en la velocidad punta, por así decirlo, como que lo van cogiendo, no sé, como si se fuera frenando, le pesara el culo. Y no sé, no le veo yo que tenga 93 de velocidad de sprint. Después, el long shot. El long shot tiene, me parece, 85 y la verdad que, no sé, yo tampoco abuso mucho de long shot, así que tampoco puedo criticarlo mucho. Pero las pocas veces que he tirado el long shot no me ha ido extremadamente bien. Y esto, la desventaja más, más, más grande creo yo son que solo tiene 3 estrellas de filigranas. Es algo, es algo muy importante para mí que tenga por lo menos 4 estrellas de filigranas, pero bueno, al menos tiene 3. No es el rey del regate, pero bueno, para salir del paso con unas cuantas skills, sí que te puedes ir de tu rival. Tiene work rates, madre mía que inglés, medium, medium y como ya os he dicho antes, es zurdo. Tiene 3 estrellas de filigranas y 4 estrellas de pie malo. Así que bueno, un repasito así por encima. Las ventajas que he encontrado yo en este Sanitots ha sido el tiro potente, que la verdad es de lo que más me ha gustado. La aceleración, que se nota bastante los primeros metros. El físico, que cuesta mucho tirar a este tío y quitarle el balón. El tiro de calidad, que también está bastante bien. Y las contras, la velocidad en sprint, yo no noto a este tío extremadamente rápido en sprint. El long shot, que no he abusado mucho de él y las pocas veces que lo he hecho, pues no me ha gustado. Y las skills, eso sí, que me ha matado. Por cierto, que también tiene a este jugador, es el pie malo, que tiene 4 estrellas de pie malo. Es increíble los golazos que mete con la derecha. Y bueno chavales, como estáis viendo ahí, los datos del jugador de mis Sanitots. He jugado con él 6 partidos y he metido 13 goles. En la plantilla que lo he usado, lo he usado de SDD, con la formación con SDD. Y me ha ido bastante bien, porque tira diagonales y tiene libertad de movimientos. Así que en general, os digo yo que vale la pena jugar el torneo y ganarlo. Así que ya sabéis. Así que nada chavales, espero que os haya gustado la review. Que dejéis un buen like. Si queréis este Sanit, ya sabéis, tenéis que ganar el torneo. Si veis muchos likes, el lunes, el lunes sí, el lunes, subiré un vídeo de la final, de los goles y todo. Porque gané, metí más de 5 goles, con eso lo digo todo. Un equipazo brutal para conseguir ganar este torneo. Y la verdad que no es muy caro. Así que si veo entre 50 likes en este vídeo, el lunes tenéis vídeo de la final. Junto con el equipo con el que he ganado este torneo. Así que nada más, espero que os haya gustado. Que dejéis un buen like, que os suscribáis, que lo compartáis con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.